Hola a todos, bienvenidos. Espero que estén muy, pero muy bien. Hoy voy a hacer algo extraño, que es ver las distintas versiones que hay de canciones de Floricienta cantadas en distintos idiomas o distintas actrices interpretándome. Bueno, espera, voy a poner Floricienta chilena. ¡Me muero la apertura! Mirá, ya le clavaron la boina de entrada. Ahí está el príncipe de allá. Esa es Greta, mucho más joven. Mirá Delfina y Malala y... ¡Ah! ¿Quién es ese con musculosa? ¡Muero! No, 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 es espectacular. ¡Bang, bang, bang! Bueno, esta es más rubiecita. Trappler no usé casi, algunos capítulos usé, ¿eh? El baile es el mismo y le clavaron la boina y las zapatillas. Flor y Bella, un amor de verdad. Pero esto es de Chile. Ahora vamos a ponerla... Pará, pará, pará. Primero, título uno de Floricienta chilena. Va con la bicicleta y el carro mato. Ah, ella arranca... ¡Ah! ¡Ah! Es exacto. ¡Ah! Y se la pegó. ¡Ay, el lugar! Es impresionante. Es como lo mismo. Ah, gracias, no queremos comprar nada. No, no, si yo no vengo de un niño que se llama Nicolás, uno rubio, ¿sí? ¿Lo cachai? ¿Lo cachai? Cobras, po. El show de anoche o tú dirías que es gratis la cosa. ¿El show de anoche? Quiero cobrar el show de anoche. Voy a grabar un mensaje de parte mía. Si se vuelve a abracer por esta casa, no soy capaz de meter la presa, ¿entendí? ¿Y tú? ¿Quién eres? Yo soy la verdulera. La que trae las verduras. Yo soy la verdulera que trae las verduras, dice. Yo juro que estoy agotada. A ver, yo juro que estoy agotada. ¡Mirá el pita! ¡Igual! ¡Rucio! ¡Rucio! Es muy parecido. Siento que había más gente corriendo en el de Argentina. Ahí llega. ¡La nuez! Ahí la encontró. Sí, te entraron los ojos la espuma. Ahí llegó. ¿Y tú? ¿Quién eres? ¡Ay, no le corrió de la cara, chicos! Le quedó con la nariz la espuma. Pero, ¿sabes? Pero, no, no, no. Te pone mal, me pone mal. Le dejó toda la espuma acá en la cara. Qué poco romántico. Federico de Chile. Bueno, les mando un besito. Espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios. Suscríbanse. Suscríbanse. Suscríbanse a sus familiares. Nos vemos en el próximo video. Un besito muy grande. Hasta la próxima. En la calle, en la piscina, en un bar en cada esquina.